Bueno, pues me gustaría saludar a tres generaciones que están viéndonos ahora mismo, que siguen el Día del Betis, a Carmen Muñoz Solís, a su hijo Javier y a su neto Adrián, tres generaciones viendo el Día del Betis, un beso muy grande, y a un pequeño analista que está en Ceuta tomando nota, a Pedro Jiménez, un jovencísimo futuro analista, así que un beso muy grande también. Julio Ramos.